Gracias Susana y amigos del gobierno de la tarde. Decíamos al principio que el horno no está para galletitas y hoy se puso al tanto a la clase política dominicana que hay que decirlo en este tema la mayoría ha sido prudente y se ha unificado en el torno a la defender la soberanía. Lo que está en peligro es entre otras cosas la soberanía de la República Dominicana que puede ser impactada por una anarquía y un desastre de bandas armadas en esa nación y una crisis humanitaria en ciernes que tiene ese país y hay que criticar la falta de valor de las autoridades haitianas empezando por el primer ministro en no solicitar la intervención de la ONU. Hemos venido diciendo que a nivel de imagen de una intervención de Estados Unidos es lo que manda porque es el gendarme de América en el sentido la policía de América porque hay unos temas ahí de la ONU, las Naciones Unidas, los cascos azules, ciertas debilidades que no tuvieron en Haití, que la dejaron peor que como la encontraron. Pero el procedimiento es ese, que el Consejo de la ONU ordene la intervención en Haití. El primer ministro está convencido de esto, pero le tiembla el pulso, le tiembla el pulso para solicitar esa intervención. ¿Qué está esperando el primer ministro? Y un canciller que anda ahí galloloqueando, están esperando que atenten contra ellos. Entonces, en cualquier momento va a ser como ya me traen al estilo, un helicóptero, como los gorilas que han pasado por ahí, que se han ido y han dejado el desorden en Haití. Y entonces ahí se tiene entonces la comunidad internacional, los Estados Unidos, que han de venir de repente. Mandaron Bill Clinton, mandaron un capitán, un general. Pero la situación fue puesta clara y, según las personas que estuvieron ahí en esa reunión, se puso al tanto a los partidos políticos de la situación que hay a nivel de los hospitales. Se ha producido ya incidentes, sobre todo en la línea noroeste y en Mao, incidentes de dominicanos que no encuentran cama con sus mujeres pariendo. No encuentran cama. Y aquí, señores, en el 2020 tenemos el registro de más de 30.000, 30.322 partos de haitianas. Zonas fronterizas, hospitales aquí también, en el Gran Santo Domingo, un 27% de los nacimientos están representando. Eso no lo hablan los ONG, ni hablan los colegas periodistas indignados que tienen desde la medida de los estudiantes, indignados. No tienen que ver con lo que pase con el país. Están indignados por esa posición de estudiante que los actuales no son afectados con esta situación. Un 14% del presupuesto hospitalario de los dominicanos está absorbiendo esto. Y la República Dominicana ha sido consecuente y lo ha mantenido y no ha gritado. Ahora, que la situación amerita tomar medidas correctivas para que aquí no haya una desbandada, un desorden, que mañana no podamos ni siquiera tener en esos hospitales de la línea noroeste garantía para atender a los enfermos de COVID-19 dominicanos. Ya ni siquiera se puede hablar de partos dominicanos, porque llegan a los sitios y no encuentran donde parir. Tienen que irse a una clínica por ahí o buscar en qué otra provincia pueden llevar a sus mujeres a parir los dominicanos cuando están atestadas de esta situación humanitaria, indudablemente, pero que no podemos todo cargar. Solo la República Dominicana, con una situación todo el tiempo de crisis humanitaria y ahora, con una anarquía por irresponsabilidad de las supuestas autoridades que están ahí, que no manejan el lenguaje diplomático que amerita la situación. Deberían estar unificadas apoyando todas las exposiciones de la República Dominicana en los foros internacionales a favor de Haití y de la isla de Santo Domingo, pero no. Deciden pelear con el amigo, con el vecino que siempre te ayuda. De los estudiantes ya hablamos. Los estudiantes han venido, señores, cada cinco años duplicándose el número de estudiantes. Usted toma los numeritos y de 27 mil que habían en el 2010, brincaron a 57, a 57 en el 2015. Y ya por aquí habla de 70, 80 mil, se está hablando. Entonces, ha sido en aumento progresivo, en cierto punto hasta descontrolado, duplicándose, afectando también, porque muchos de esos estudiantes no crean que todos pagan, que todos son ricos en Haití. Vienen muchos de ellos becados, como hemos dicho, a estudiar aquí medicina, vienen a estudiar también diplomacia para salir ahí a la Conta Internacional a someternos, muchos de ellos. Se preparan muy bien aquí en diplomacia. Aprenden el español, que ni un dominicano. Pero ya ustedes saben a qué se dedican a ser un Claude Joseph. Ahí a los escenarios internacionales, a gritar, a la ONU, a la OEA, a desautorizar a la República Dominicana y a no sacar, no tomar en cuenta ninguna de las ayudas. Entonces, hoy vemos otra vez desafinar al señor Guardo Ariel Suero. Dice que no, que van a desacatar esa medida de que solo se atienda la emergencia a los haitianos. Que ellos son derechos humanos. Bueno, yo quisiera que Guardo fuera así también cuando hacen la huelga de una semana y que meten a todo el mundo en una funda y a todos los dominicanos contra la ARS y no lo atienden. Si no pagan la consulta, sin la cobertura del seguro médico. No le sale el humanismo a Guardo Ariel con los dominicanos. Ah, pero ahora es una situación apremiante. Y hay que aprovechar, este es el momento de aprovechar y hacer el lobby, la presión internacional que no hemos podido hacer en años. Apretar la tuerca para que entonces pongan el ojo en la situación humanitaria de Haití. Ahora es el momento. Ya hay unos helicópteros por ahí que se detuvieron de Estados Unidos en Puerto Plata. Hasta hoy, el Ministerio de Defensa habla de que fueran a recargar gasolina y a descansar las tropas. También aquí han llegado 56 mil libras de ayuda humanitaria. Parece que también eso para enfrentar parte de todo lo que viene. Y ya, ya están con la mirilla en lo que va a explotar los Estados Unidos. Que tienen informe de inteligencia primero que la República Dominicana y que todo el mundo. Y saben lo que puede pasar ahí. Si no toman medidas es por desidia. Pero ya saben primero, con antelación, todo lo que se va cosiendo. Hoy, se habla de que si hoy fueran las elecciones. Ese fantoche que habló hoy, el Barbecue, que dirige nueve bandas, de más de 50 que hay, hoy es el líder de esa nación. Hoy es los talibanes de Haití, son las bandas. Entonces, ¿qué quieren asumir? El poder con las armas arrollar y declararse un Estado, un Estado de anarquía, un Estado de que con ellos hay que hablar, que ellos son los que pone el Presidente. Y eso no se puede permitir en este hemisferio. O no hay OEA ni hay ONU. Y no se debe permitir. La República Dominicana ha actuado con sapiencia y con prudencia. Y también con energía. No nos han hecho coro más que Costa Rica, Panamá, muy tímidamente en el continente. No se manifiesta nadie. Se espera la reunión de la OEA. Pero finalmente, señores, ¿qué espera el Primer Ministro? Para tomar esa decisión, Ariel Henry, de solicitar esa intervención. Va a tener la República Dominicana, entonces, que hacer la solicitud por el bien de la isla de Santo Domingo. Porque dice que no hay un presidente en la isla, el señor Clóo Joseph. No hay un presidente, pero deberían dar las gracias de que este país, además de ser solidario, de cargar por décadas con los problemas haitianos, entonces, también están clamando por el derecho y la autoridad que ustedes no han tenido de hacerlo. No han tenido de hacer ese reclamo. Entonces, se espera que en los próximos días haya decisiones, a próximas horas, decisiones importantes a nivel del continente. Ojalá que no, la sangre no acabe de llegar al río. Mientras tanto, estamos preparados ahí en la frontera. Estamos con una reunión, ¿verdad?, de la clase política para ponerla tanto. Y están ya los partidos. Los partidos están convencidos, según lo explicado por el presidente ayer, la situación real, que muchas veces no trasciende. Eso es un incidente que ha habido en los hospitales. Y problemas con haitianos y demás. No han trascendido. Pero pregunten en más, en la línea noreste, todo el drama que se está viviendo con esta situación sanitaria en un país con pandemia y un rebrote controlado, pero un rebrote de COVID-19 que nos va a impactar. Entonces, si tenemos a los hospitales fuera de control también, ¿qué será de nosotros en una situación de crisis de salud humanitaria? Entonces, el Colegio Médico Dominicano con la nota discordante y amenazando también con otro paro, hablaron estos días. Ahí está la gente de FAPRO-GUAS, que nadie le está haciendo caso. También haciendo paros a los estudiantes dominicanos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pensando en un momento de desgracia y de calamidad en aumentos, aprovechándose de la desgracia que vive la pandemia en la República Dominicana y el problema con Haití. No es el momento, señores, gremios. No es el momento de ceder, de concentrarse en sus peticiones, en su hambre de aumentos, en su manejo de fondos. Es el momento de unificarse. Tomen ahí el ejemplo de esos partidos que están buscando unificarse para proteger la nación dominicana, que está en peligro, está en peligro de ser invadida por bandas y que haya problemas en nuestra frontera, que gracias a Dios se ha ido y se ha sellado con más de 12 mil militares, pero que hay gente apostando a que se arme el primer lío y se explote la primera granada en la frontera dominicana. Para lo que hemos dicho aquí, desacreditar. Y es penoso que aquí haya periodistas y haya algunos políticos haciendo ese juego para irse en contra de la soberanía nacional. Ahora sí se van a desnudar mucha gente como antipatriotas. Ahora sí es verdad que se van a desnudar. No es el momento de anti-haitiano y pro-haitiano. Es un momento humanitario y de salvar la isla. Empezando por su país, que yo creo que es República Dominicana. Si usted piensa primero en un país que no existe, que no ha tenido control de una clase política, que no tiene la autoridad, y no le importa lo que hagan con ella, simplemente viven y viven la Dolce Vita en Miami, en Puerto Rico y aquí mismo. Eso es político dominicano, con penthouse. Si usted le hace el juego entonces a unas ONG que están apoyando ese sistema, pues hay que investigar a qué sangre que responde usted la República Dominicana. Es el momento de unidad y ojalá que a partir de ahora entonces se unifique el discurso y los partidos políticos hagan una pausa, una pausa, una pequeña pausa en su politiquería y su campaña política, Francis. Gracias. 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 Gracias.